En cada rincón del cuerpo Voy a morir naciendo Hasta encontrar el tiempo Y olvidar el tiempo Y olvidar el tiempo En cada latir sin tiempo Vuelvo a nacer Muriendo Hasta entender el tiempo Y olvidar el cuerpo Y olvidar el tiempo Y olvidar el tiempo Y olvidar el tiempo